Datan 7 noticias desde la ciudad de Ushuaia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos a un año de empezar una lucha en Ambassador Fueguina. Estamos resguardando los puestos de trabajo. Hoy, 31 de julio, cumplimos un año de una trayectoria donde hemos pasado por diferentes situaciones y hoy estamos muy agradecidos de que parte de la comunidad, parte de referentes barriales, gremios, se han acercado a compartir esta celebración. Decimos celebración porque, de cierta manera, hemos podido resistir y llevar nuestro reclamo no solamente al Ministerio de Trabajo, sino también a Nación, al Juzgado, donde ha participado un síndico ha venido a constatar la planta y donde nuestro derecho de trabajo, aparentemente, o está cada vez más cerca. Tenemos siempre esa esperanza, trabajamos para eso, buscamos continuamente el diálogo con diferentes empresas y con los diferentes compañeros. Ambassador es una industria que sus dueños han desaparecido, no han dado respuesta, sin embargo, los trabajadores queremos trabajar y vamos a hacer de que Ambassador Fueguina se reactive. Estamos esperando que la continuidad del subrégimen dé la previsibilidad a diferentes empresarios para que vean a Ambassador Fueguina como una potencial, como una industria que puede realizar diferentes productos electrónicos y de esa manera poder abastecer a toda la Nación Argentina. Así que agradecidos a todos por participar de una u otra forma acá presente, o en los medios, o en las redes, y bueno, queremos que todos sepan de que Ambassador Fueguina se quiere levantar. Bueno, una vez más estamos acompañando a los compañeros de Ambassador. Hoy se cumple un año desde que los compañeros están en lucha y nosotros, como siempre, vinimos a solidarizarnos. Creemos que esto es un problema de todos y hoy estamos todos juntos para tratar de que de alguna forma otra vez se vea hacia afuera el conflicto que hay para que se trate de resolver. Parece que si la gente no sale afuera, no se manifiesta, no hay respuesta. Entonces lo que estamos haciendo hoy es poner en relieve, salir a la calle, demostrar que todavía Ambassador sigue en pelea y que todavía no está resuelto el problema de las familias que están hoy permaneciendo dentro de la fábrica. Yo soy Fernando Miño, soy operario de Digital Fueguina y bueno, vinimos acá a acompañar a los compañeros de Ambassador, bueno, a acompañarlos para que sigan en la lucha. Nosotros vamos a cumplir cuatro meses que estamos en la planta, somos de Digital Fueguina, de Río Grande. Bueno, como sabrán, la empresa nos dejó abandonados a la deriva, así que, bueno, acá en la lucha esperando respuestas porque nos dieron muchos augurios, pero hasta ahora no tenemos nada. Gracias.